Muy buenas, mi nombre es Shaka, yo soy coach profesional de Wild Rift para el equipo de Timbers México y el día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos donde vamos a estar hablando sobre la identidad de campeones la vez pasada tuvimos el de Ari, espero que si ya lo vieron lo hayan disfrutado si no lo han visto por acá lo dejaré en algún lugar, el link para que lo puedan ir a ver está bueno y en este caso pues vamos a ver la identidad de uno de mis campeones favoritos que es Lucian un campeón que es un AD Carry, que se puede jugar tanto en la línea de abajo o en la Dragon Lane como en la línea de medio y en algunas ocasiones en la línea de top en este caso a mi me gusta mucho traer a Lucian en la línea de medio porque es un campeón que abusa mucho de los rivales sobre todo a melee y en este caso pues detecté que iba contra un Fizz y directamente pues me fui por mi Lucian ya que me gusta mucho, es un campeón al que la identidad de sus habilidades, de lo que él hace me gusta bastante como abusa en línea entonces Lucian es un AD Carry basado en la movilidad y en los combos ajá, que es un bully de línea, es un abusador de línea básicamente la traducción al español porque es un campeón que tiene muy buen early game, que tiene mucha movilidad, que tiene mucha capacidad de sacar ventaja en línea y lo vamos a ir viendo poco a poco si bien yo lo voy a explicar en la línea de abajo, en la línea de medio, perdón también en la línea, en la Dragon Lane se puede jugar de esta manera haciendo bully en la línea entonces ya platicamos un poquito sobre la identidad de este personaje y tiene dos maneras de jugarse, contra rangos y contra melés básicamente contra rangos lo que quieres hacer es jugar mucho en torno al intercambio de habilidades ajá, cuando ellos te gastan alguna habilidad importante entonces tú entras y ya los bursteas o los sigues desgastando en una línea contra melés lo que quieres es zonear al rival lo que quieres es que no se acerque al farm lo que quieres es mantenerlo detrás y pokearlo mucho y contra los rangos es un intercambio de habilidades como los de rango suelen ser más blanditos que los melee entonces lo que haces es esperas un poquito, pokeas con el 1 y una vez que has conseguido que se gaste en alguna habilidad importante como Lux por ejemplo, que se gaste el 1 pues ya le puedes entrar directamente porque no tiene muchas cosas que hacer entonces directamente Lucian se juega de esa manera hay otros dos aspectos que hay que considerar si tienes un matchup donde vas digamos que tradeos cortos contra tradeos largos o es puro tradeo largo o es puro tradeo corto ¿qué son los tradeos cortos? por ejemplo, los maguitos suelen tener tradeos cortos te tiran una serie de habilidades te desgastan un poquito y se echan para atrás porque ese ya fue su tradeo los asesinos suelen tener estos tradeos cortos se entran, te tiran un combo de habilidades y salen los personajes basados en autoataques como Renekton como Irelia, como Riven, como el mismo Lucian como cualquiera de carry suelen tener tradeos más largos ¿por qué? porque no solamente te tiran habilidades sino que también van combinando con autoataques y te pueden perseguir tirándote autoataques el tiempo que ellos quieran porque pues finalmente son de tradeos largos es decir, entre más dure el trade mucho mejor para ellos porque más ventaja tienen los maguitos, los asesinos entre menos dure el trade mucho mejor porque es un combo de habilidades y se quedan sin recursos y tienen que salir entonces en este caso yo puedo aprovechar que Lucian es un personaje que combina muy bien las habilidades con los autoataques justamente por el tema de su pasiva de que con cada habilidad te va a pegar un doble autoataque y de hecho no tienes que esperar a que salga el segundo autoataque el segundo autoataque es confirmado directamente es confirmado es decir, tú pegas una habilidad tiras el primer autoataque y está confirmado que vas a tirar el segundo autoataque ya es un hecho entonces pegas una habilidad tiras un autoataque y automáticamente cuando va saliendo digamos que la animación de ese autoataque ya tiras otra habilidad porque el segundo autoataque está confirmado siempre va a salir ese segundo autoataque a menos que se te termine el tiempo si no, directamente va a salir entonces la mejor manera de enlazarlos con voz de Lucian es tirar autoataque, habilidad, autoataque, habilidad, autoataque, habilidad no te esperes a que salgan los dos autoataques porque normalmente estás perdiendo bursteo es mucho más fácil hacer esto en LOL de PC en celular cuesta un poquito más de trabajo sin embargo también se puede llegar a hacer entonces volviendo a la identidad de Lucian decíamos que es un bully de línea en este caso me está tocando un matchup de rango contra melee donde el melee que me está tocando es de tradeos cortos y mi personaje es de tradeos largos hay una particularidad en ese matchup en específico Fizz tiene el salto Fizz se posiciona encima del tridente se hace intargeteable y cuando cae te hace daño en área tú te tienes que gastar o más bien te tienes que guardar la habilidad que te da movilidad que es el 3 te lo tienes que guardar directamente para tener ese intercambio es parte de la identidad de Lucian en este matchup en particular que es su habilidad de movilidad te la tienes que guardar para justamente cuando Fizz tira el salto a diferencia de una Diana por ejemplo si Diana no te pega el 1 entonces ya es muy difícil que te salte encima y te burste entonces Lucian puede directamente pegar un autoataque tirar el 3 lanzarse pegar un autoataque habilidad el segundo autoataque es confirmado acuérdense autoataque 1 por ejemplo luego autoataque 2 y eso va a ser la reducción de cooldown del 3 y nuevamente vas a tener el 3 por eso es que Lucian es un bully de línea basado en la movilidad y los combos ahorita lo vamos a ver en este caso voy contra un melee y lo que quiero es directamente meterle presión ahí justamente siempre que lo tenga en línea recta lo que vas a intentar hacer con Lucian es confirmar ese 1 porque el rango del 1 siempre es el mismo no importa donde lo posiciones siempre es el mismo y siempre es en línea recta entonces tienes que buscar pokear a través de los minions aquí no me importa mucho sacarle tanta prioridad de línea al Fizz no me gustaría empujarle tanto la línea ¿por qué? porque es un melee ¿qué pasa con los melees? los rangos suelen tener ventajas sobre los melees en los 3 primeros niveles ajá nivel 1 nivel 2 nivel 3 ¿por qué? porque su kit de habilidades les permite pokear les permite desgastar al rival sin embargo el rival a partir de nivel 3 te burstea porque ya tiene sus habilidades la mayoría de melees en nivel 3 ya te pueden burstear o hay algunos que en nivel 5 ¿no? que tienen que esperar un poquito más sin embargo la mayoría en nivel 3 te puede burstear un Fizz a nivel 3 te burstea entonces ¿qué tienes que hacer? primero pokearlo intentar no empujarle la oleada porque normalmente un un personaje que está siendo ayudado por su torre a farmear cuando tú le estampas las oleadas va a subir de nivel más rápido porque la oleada mata más rápido los minions entonces tú lo que no quieres es meterle las oleadas bajo torre a Fizz antes de desgastarlo antes de zonearlo porque si no no vas a poder hacer nada entonces en esta partida lo que iniciamos justamente lo que iniciamos haciendo es pokeando ¿para qué? para asegurar una ventaja de vida y posteriormente poder zonear al rival entonces fíjense cuál va a ser mi estrategia aquí justamente tira el salto yo me echo para atrás y le pego unos cuantos autoataques aquí dejo ese minion ahí un poquito lo zoneo le meto esta oleada bajo torre que no me gustó tanto haber metido la oleada o sea no fue algo que yo estuviera buscando sin embargo aquí tengo una muy buena posibilidad de estarlo zoneando fíjense cada vez que el fi se acerca intento desgastarlo con autoataques y tal intento meter aquí un poquito de visión para no estar mal parado siempre que tire el ulti perdón el ulti el salto si lo vieron tiro el salto y yo me aventé hacia atrás justo porque ese trade quiero me aviento hacia atrás y voy directamente al frente a pegarle los autoataques que vienen después de ese aventarme atrás porque ya doyé una de sus habilidades más importantes que es el daño en área en este caso lo que estoy haciendo es ya lo persigo le meto autoataques aprovechando la ventaja que tengo al ser de rango aquí yo sé que los dos estamos a punto de subir a nivel 3 yo voy a subir un poquito antes entonces fíjense lo que voy a intentar hacer aquí esta ya es una oleada de cañón entonces lo que yo estoy buscando aquí es alinear el 1 desgastar al fis saco el nivel 3 lo obligo a perder esa ventaja de nivel 3 que él tiene por la ventaja de vida que tengo detecto que se acaba de ir yo veo ese último cañón directamente me echo para atrás e intento el vaqueo ¿por qué vaqueo aquí? a esto se le llama cheesy recall normalmente tú quieres vaquear hasta el segundo paquete de oleadas que ya lo he explicado en otros videos si no los has visto suscríbete al canal para que veas todo el contenido y por aquí te dejo las etiquetas o algo para que puedas ver esa serie de videos de macro game donde hablo un poquito sobre control de oleadas y demás en este caso sabemos que siempre en el segundo paquete de oleadas estampamos la precannon y ahí tenemos tempo para poder vaquear y generar ciertas ventajas bueno yo lo estoy haciendo en esta primera rotación ¿por qué? porque desgaste demasiado al Fizz significa que estoy fuerte pero cuando él regrese él ya va a tener la capacidad de burstearme en nivel 5 entonces lo que yo voy a hacer es solventar esa parte de que él va a tener un nivel 5 más fuerte que el mío porque es un campeón MLE porque es un asesino y ya empiece a tener Kill Potential sobre mí entonces lo que quiero hacer es intercambiar un ítem rápido para estar un poquito más fuerte entonces directamente lo que hago es comprar ajá si lo ven ahí compro y ya regreso a la línea ahora la línea me va a quedar en un muy buen stage porque la oleada apenas viene hacia mí entonces fíjense bien la postura que vamos a empezar a tomar aquí me echo para atrás trato de evitar la mayor cantidad de daño trato de alinearme un poquito con el Fizz para intentar pegar un 1 ahí está lo desgasto y justamente cuando lo desgasto intento empezar a empujarle nuevamente me cae con la habilidad de intento esquivarla ahí lo hice un poquito antes y lo zoneo yo sé que tengo capacidad de matarlo porque yo tengo un ítem más que él directamente lo mato ajá estoy haciendo valer mi ventaja de bully de línea porque ya lo hice bien desde el inicio y saco prioridad a diferencia de lo que veíamos con Ari que Ari a partir de que tenía su ulti lo que iba a buscar era sacar presión rotar para generar jugadas agresivas Lucian no se juega como un asesino Lucian directamente se juega a sacar presión de línea a molestarte mucho en la línea y a sacar kills en línea que justamente fue lo que hice hacer muy agresivo en línea porque es lo que un Lucian tiene que hacer aprovechar su early game pero si tratas de aprovecharlo buscando otras líneas romeando otras líneas va a ser muy difícil que lo saque porque no tienes habilidades de bursteo tan rápido como un asesino o sea no le vas a brincar encima a alguien ni vas a tirar todo un combo y vas a salir sino que aquí lo que tienes es mucho pokeo es mucho desgaste en línea entonces aquí a diferencia de con una Ari lo que quiero es sacar la presión molestarte en la línea matarte en la línea o desgastarte y estarte estampando oleadas y aquí sobre todo en este matchup lo que quiero evitar es que Fizz haga valer su condición de asesino que Fizz no rote eso es lo que estoy buscando que Fizz no rote directamente sino que yo le pueda estar siempre estampando oleadas si él tenga que venir a contestar si lo ven estampo la oleada con una canon y me voy a vaquear no voy a esperar la pre canon ¿por qué? porque no tengo vida porque no tengo recursos me cargo la vida y fíjense nuevamente voy a la línea a diferencia de la partida donde explicábamos la identidad de campeón de Ari con Lucian la identidad cambia porque con Lucian si quieres estar en la línea con Lucian si quieres sacar presión de línea con Lucian si quieres matar en la línea con Ari querías meterte por la jungla buscar las cazadas y demás jugadas que vimos con Ari si entonces nuevamente me van a empujar la línea nuevamente lo que voy a intentar es recoger la oleada empezar a controlar un poquito los minions aquí lo que estoy haciendo es generar un slow push tratando de zonear un poquito al Fizz que no me tire de su ulti buscando espacios para poderlo molestar ahí está ahí lo desgasto porque cuando vino el Kha'Zix en una primera ocasión porque cuando se metió primero no lo seguí pues porque Lucian no es un campeón que te haga buen follow up o que más bien te setee bien un ganqueo porque no tiene ninguna habilidad con CC para hacer seteo de ganks seteo es que le preparas la línea a quien va a generar el gank o el que va a generar el gank le prepara el gank a quien está en la línea sé que suena un poco confuso pero está basado en quien tiene más herramientas para cesear al rival para meterle control de masas en este caso como Lucian no lo tiene pues yo no me puedo meter directamente contra el Fizz porque sé que tiene su ulti porque sé que me puede burstear entonces tengo que esperar a que Kha'Zix quiera aventarse para poder no sé entrar con un 3 y tirarle mi ulti o qué sé yo entonces aquí lo que estoy esperando es que el Kha'Zix se anime yo lo que quiero hacer es pokear al Fizz no dejarlo farmear acumularle minions ¿sí? aquí hay algo que el Kha'Zix está haciendo un poquito mal que es sacar la presión cuando yo tengo controlada la línea al final bueno pues ya termino de sacar la presión porque es lo que él está haciendo ya veo que Rengar anda allá abajo ya no puedo hacer gran cosa si Rengar está allá porque ya salen los objetivos neutrales tengo que venir a sacar la presión de la línea porque nuevamente soy un personaje de rango soy un personaje que se dedica a sacar presión de línea y pues es lo que tengo que hacer directamente perdón entonces bueno aquí saco presión vaqueo para ganar tiempo para los objetivos neutrales voy a regresar a la línea nuevamente voy a regresar a la presión de línea porque repito soy un campeón que saca prioridad que te desgasta que te mata en la línea no soy un campeón asesino que anda moviéndose de un lado a otro no saco prioridad y roto a ver si le puedo hacer sombreado a mi jungla que es el sombreado sombreado es me muevo hacia donde él está para hacerle cobertura para que él nunca esté solo sino que siempre seamos dos funcionó como su sombra fíjese como a diferencia de Ari la partida pasada yo no ayudaba en los objetivos neutrales sino que me quedaba en el arbusto aquí lo que hice fue venir a revisar si no venía el Fizz y directamente estoy ayudando a sacar algo que en este caso es el cangrejo en lo que Kha'Zix saca el dragón que sé que nadie le va a venir a contestar pues yo saco el cangrejo pues para que si él tiene que salir lo haga con mayor velocidad ¿no? entonces vengo contesto la línea nuevamente intento acumular a Iminions intento pokear desgastar como tengo que hacerlo sé que esta oleada es una pre canon entonces lo que voy a hacer es aquí ya a chavearla chaveo y no me quedo en la línea porque es un Fizz porque me puede matar si me acerco a su torre aquí si voy a intentar rotar con mi equipo porque pues saqué la prioridad de línea esto es lo que haces con la mayoría de campeones con rango lo que haces es sacas prioridad y después rotas no rotas a buscar burstear a alguien sino que rotas después de sacar la prioridad de línea porque no te puedes quedar en tu línea perdonando un poquito mal de la garganta entonces bueno aquí veo que no se puede generar una jugada tan fuerte regreso a la presión de mi línea porque tengo que regresar a mi línea si lo ven con Ari yo no regresaba tantas veces con Lucian estoy regresa y regresa porque lo que hago es sacar prioridad lo que hago es evitar que ese Fizz se mueva que rote que mate a mis compañeros si y lo desgasto lo buleo en la línea simplemente le controlo las oleadas no lo dejo farmear no lo dejo que esté a gusto si esa es la identidad de este personaje que te saca un buen early te controla las oleadas y después ya no te deja la ventaja sino que te está estampe y estampe y estampe oleadas y rota para ser sombreado con el jungla obviamente esto no lo haría si fueras a de carry si fueras a de carry estarías abusando del otro lado de carry todo el día estarías molestándolo ahí matándolo en línea y tal no solo sacándole la prioridad como estoy jugando en medio y como estoy jugando contra un asesino la identidad de mi personaje me dice o me indica que lo que tengo que hacer es justamente esto ajá bulear a mi a mi rival en la línea pero de esta manera ¿no? pokeándolo sacándolo de presión no dejándolo moverse desgastándolo y aquí se rompió el mid game aquí se rompió perdón aquí se rompió el early game a partir de este momento tendría que ser obligación de la bot lane venir a medio y yo tendría que rotar entonces aquí es donde se empieza a ver la verdadera identidad de mi personaje además de ser un bully de línea es un personaje que si hizo bien las cosas en el early tiene muy buen matchup uno contra uno y uno contra dos y además tiene movilidad y saca la presión de las líneas bastante rápido por eso es que me vengo aquí a una side lane e intento quedarme intento que mi que mi bot lane se vaya a medio de hecho ya no estoy regresando a medio estoy presionando aquí y esto es algo que Lucian tiene que si juegas una de carry de movilidad en medio como una tristana como un corki tienen esta esta manera de ir sacando las torres en orden ajá normalmente sacas la tuya y después vienen las alas orillas a sacar la siguiente torre fíjense como aquí voy a hacer una presión sobre la línea de abajo voy a derribar y como el rival está en medio y como yo me siento muy seguro lo que voy a hacer es sacar prioridad de una oleada más y ya no voy a continuar solamente voy a sacar la prioridad y voy a rotar fíjense cuál va a ser mi siguiente movimiento con Lucian como sé que no soy un campeón que puede burrostear a alguien mal parado en algún lado lo que hago es simplemente intentar ayudar a sacar presiones intentar seguir farmeando porque es un ad carry porque los ad carries tienen que farmear todo el santo día porque es parte de su identidad es parte de su rol aquí lo que voy a hacer es intentar ver si tiene jungla si no lo que estoy haciendo es burstearlo directamente para que me ceda la presión de la línea y a diferencia de conari yo me gastaba las habilidades conari y ya no continuaba si no lo maté no lo maté me explico o sea ya no seguía más a fondo porque ya me acabé todo Lucian como es de trades largos como tiene autoataques no importa eso tú puedes seguir un poquito esa kill siempre y cuando sepas que el equipo rival no se va a meter contigo que no te va a llegar porque tienes el suficiente bursteo con tus habilidades con tus combos para poderlo generar en este caso siempre que matas vaqueas es una regla que ya habíamos mencionado en videos anteriores y nuevamente vamos a intentar seguir farmeando seguir sacando presión aquí si lo ven vengo por los objetivos neutrales aquí si ayudo a hacer objetivos neutrales es decir si aporto mi daño porque soy un personaje que hace eso ¿no? sigo farmeando farmeo todo el tiempo a diferencia de Ari yo me movía en la jungla para buscar jugadas donde poder cazar a los rivales con Lucian lo que estoy haciendo es aprovecho mi fortaleza para seguir farmeando para seguirle robando recursos al rival siempre y cuando sepa donde están parados cambia un poco la perspectiva del campeón entonces aquí saco el blue si lo ven no estoy buscando cazadas estoy buscando la presión de las líneas ¿sí? acompaño mucho a mi equipo voy directamente con ellos voy de frente aquí no estoy buscando ningún flanqueo voy de frente con el equipo ¿sí? porque tengo esos trades largos porque puedo hacer ese desgaste saco la prioridad de línea como tiene que ser ajá intento sacar esa prioridad intento ir por las torretas con la presión que estoy generando y sigo farmeando se dan cuenta como cambia la identidad de un personaje a otro en este caso con Lucian mi rol es más de ad carry por lo tanto estoy farmeando 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 sacando recursos todo el tiempo denegándole recursos al rival donde sé que no me pueden agarrar mal parado ajá donde sé que tengo presión ¿sí? intento sacar presiones de línea no burstear a nadie o sea no ando cazando a nadie simplemente estoy sacando prioridades simplemente sigo farmeando ajá estoy agarrando toda la jungla residual que están dejando estoy metiendo presión fíjense como voy directamente por las torres porque yo ya hice mi chamba en early que fue bulear al fist que fue no dejarlo hacer su chamba que fue molestarlo desgastarlo clavarle oleadas y mi identidad ahora en el juego es seguir sacando esas presiones constantemente y moverme rotar seguir farmeando ¿sí? aquí si estoy esperando nada más a que empuje para no meterme directamente empujo torre farmeo voy por sus recursos ¿sí? y aquí ya va correcto entonces voy a regresar a la línea veo que no hay nada en la línea vengo farmeo directamente no estoy buscando ningún enfrentamiento no estoy buscando burstear a nadie lo que estoy buscando es sacar presiones cuando no hay presiones sigo farmeando jungla de quien sea pero yo sigo farmeando ajá todos los residual vean aquí me meto otra vez por el blue ajá voy otra vez a presionar una línea presiono sigo al fondo obviamente si esto lo estuviera jugando como ad carry quiero que sepan que esto no va o sea yo si estuviera jugando de ad carry estaría junto con mi equipo y mis rotaciones toda mi presión sería junto con mi equipo no estaría yendo no estaría yendo yo solo aquí voy yo solo porque soy el mid laner porque sé que tengo que utilizar mis habilidades de movimiento y todo mi bursteo para salir por eso es que primero bulee a mi laner en la línea ajá primero aproveché la línea para que después no sufrir en estas rotaciones entonces cambia un poquito la dinámica aquí es presionar torres farmear presiono y salgo sigo farmeando no estoy intentando en ningún momento sacar kills ya gratis yo solo no me mantengo bien posicionado me mantengo oculto me mantengo farmeando todo el tiempo presionando oleadas no tengo prisa no tengo prisa ayudo a mis compañeros en objetivos neutrales a diferencia de conari que era más bien flanquear esperar ser paciente burstear a alguien aquí no aquí se ayudo a mis compañeros con los objetivos neutrales aquí se ayudo a presionar torres si sigo farmeando no he dejado de farmear en toda la partida de hecho si viéramos exactamente el oro yo tengo 16106 y prácticamente nadie en la partida me alcanza en el oro porque porque estoy haciendo bien lo que la identidad de mi campeón demanda como soy un campeón de early game como soy un bully de línea pues lo que hice fue bulear en la línea y después lo que estoy haciendo es simplemente seguir la tendencia de una de carry que es farmear 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 y de un mid laner que tenga presión que tenga movilidad generar esos huecos esos espacios para poder estar empujando las torres si ayudo a sacar las torres y listo se gana la partida entonces espero que se haya comprendido lo que es la identidad de campeón de Lucian Lucian es un campeón de early game que puede bulear en la línea porque tiene mucha movilidad porque tiene un buen burst porque tiene aparte mucho combo y porque está basado en pokear primero con el uno después zonear y después ir desgastando al rival y puede tener muy buenas kills en early game en la línea después de ese early game tiene que estar farmeando tiene que empujar oleadas y mantenerse con el equipo si es que lo estás jugando de carry si lo estás jugando como mid laner pues lo que tienes que hacer es seguir farmeando todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo robando todo lo que puedas de línea de jungla de lo que sea intentar buscar la presión no tanto la kill y cuando haya teamfights pues sí aportar ese daño en área que tienes y esos combos a los personajes más blanditos del rival pues porque se te van a acercar porque van a intentar matarte y ahí es donde los bursteas ajá entonces Lucian personaje con mucha movilidad con mucho combo con mucho daño con mucho burst y muy bully de línea espero que les haya gustado que rompan ese botón de like que se suscriban al canal y nos vemos en un próximo video bye bye un próximo video